Continuamos y ya en el último bloque de San Juan en Vivo estamos con uno de nuestros invitados. Él es Franco Barbosa, es sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y becario del CONICET. Vamos a estar hablando de este primer relevamiento para conocer las condiciones de vida de la comunidad LGBTIQ+, que están desarrollando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y buenos días. Buenos días, Franco. ¿Qué significa? Estuvimos hablando ahí, charlando, chusmeando un poquito de fuera de cámara y hablábamos de esto que era muy importante porque es el primero. ¿Y qué tiene de importante? ¿Por qué lo van a realizar? Porque si bien ya tuvimos censo, esto también sería un censo. Sí, en realidad, técnicamente es un relevamiento nacional. Por cuestiones de comunicación lo llamamos censo de la diversidad, porque también tiene preguntas muy similares a la del propio censo, del censo nacional. Pero bueno, es un relevamiento que busca conocer cuáles son las condiciones de vida de la población de la diversidad sexual en todo el país. Entonces, es un esfuerzo muy grande porque sabemos que la diversidad sexual no es algo que podamos identificar fácilmente todo el tiempo entre la población. Entonces, apelamos a la voluntad de la población de la diversidad sexual para que se acerque al formulario y no nosotros, y nosotres acercar el formulario a la gente porque, bueno, no sabemos quiénes se identifican como parte de la diversidad. Así que la idea es eso, de hacer un relevamiento en el que todas las personas que pertenecen o que se sienten parte de la diversidad sexual puedan participar y responder una serie de preguntas sobre sus condiciones de vida. Ahí estamos viendo algunas de las preguntas, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son o cuáles son los objetivos? Porque las condiciones de vida como que abarcan mucho, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros en el equipo nos preguntábamos era, bueno, ¿de qué vivimos? O sea, ¿de qué viven? ¿O qué hacen? ¿A qué se dedican? Porque es cierto que sí existen muchas investigaciones como más focalizadas en diferentes provincias sobre, bueno, sobre salud, sobre discriminación. Hay muchas investigaciones sobre discriminación a la diversidad sexual porque, bueno, es algo que efectivamente nos afecta. Pero también queríamos saber, por ejemplo, de qué trabajábamos, de qué vivíamos, si teníamos obra social, si teníamos aportes jubilatorios, si éramos emprendedores o si no. Entonces, ese tipo de preguntas no eran tan frecuentes en los relevamientos o en las investigaciones que se venían realizando en todo el país. Entonces, bueno, nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es el porcentaje de lesbianas que trabajan como ingenieras? O ¿cuál es el porcentaje de personas no binarias que están enfrente de una gerencia en alguna empresa? O ¿cuántos varones gays trabajan en el comercio? No lo sabemos. No sabemos nada de eso. No hay ningún dato, ¿no? Nunca se ha hecho este tipo de relevamientos. Este tipo de relevamientos es la primera vez que se hace en el país. Y como no tenemos datos sobre eso, también es cierto que las políticas públicas que se desarrollan para la diversidad sexual, principalmente en cuestiones vinculadas al empleo o a situaciones económicas, van a tientas. Entonces, lo que queremos es aportar datos científicos de la mayor calidad posible para que esas políticas públicas que se puedan generar de aquí en adelante tengan como sustento este primer relevamiento. Que seguramente no sea el último, queremos hacer más, pero bueno, por el momento estamos trabajando en esto. Pues, perdón. Este primer relevamiento sería una herramienta para alcanzar más derechos, ¿no? Sin duda, sin duda. Es a lo que aspiramos. Digamos que sea una herramienta importante y que pueda servir, poner la disposición, no solo de las autoridades, sino de toda la población, para poder saber, bueno, cuáles son nuestras condiciones de vida y así también poder actuar de una manera más certera y poder decir, bueno, en estos espacios es donde efectivamente necesitamos... Se necesita tal derecho, tal política pública y demás, ¿no? Exacto. Recién charlábamos y te preguntaba que el Censo Nacional, este año, que se realizó, perdón, el año pasado, incluía algo en relación a la diversidad o a la identidad de género, me aclarabas recién. ¿Algunos de esos datos pueden servir y pueden aportar a esto? Sí, sin duda. Pero, bueno, también es cierto que en ese censo muchas personas respondían con respecto a su identidad de género y no sobre su orientación sexual. Por ejemplo, las lesbianas o los varones gays no aparecemos representados en ese... porque no hay una pregunta sobre orientación sexual en el censo. Sí hay sobre identidad de género, entonces sí aparecen, por ejemplo, las mujeres trans o los varones trans y ahí hay una serie de datos que efectivamente sirven y que, bueno, son parte del censo. También aparecían las personas no binarias. Entonces, bueno, toda esa información que se ha recabado sobre esa parte de la población de la diversidad sexual es muy útil. Pero, bueno, la idea del censo es ir por el resto y por toda la población, o por la mayor cantidad de población a la que podamos llegar, que actualmente hay más de 10.000 personas que ya respondieron a este relevamiento. ¿Esto estás hablando de la provincia de San Juan o están teniendo datos a nivel nacional? 10.000 personas en todo el país. Perfecto. En San Juan, más o menos vamos, porque, bueno, hay una aspiración muestral, si bien no sabemos cuál es el universo con el que estamos trabajando, porque no se sabe exactamente cuánta población de la diversidad sexual hay en Argentina, pero, bueno, sí hay una proporción que se busca de cada región. Y, bueno, en San Juan y en Cuyo específicamente, también ha habido una buena respuesta y hay mucha gente que ya está respondiendo. Como para tener una muestra representativa, ¿no?, de saber qué es lo que necesita la comunidad. En ese sentido te quería preguntar, tal vez más de manera personal o desde lo que vos te dedicás y las investigaciones y demás, ¿qué considerás que es lo que falta? Bueno, yo, a ver, falta un montón todavía. Sí, bueno, esto de trabajar en el censo nos puso un poco a reflexionar. Hay muchos estudios y hay mucho trabajo en cuestiones vinculadas a salud y en cuestiones vinculadas a discriminación sobre las que hay que seguir trabajando, pero también es cierto que en políticas vinculadas al empleo, que, bueno, ahora está lo del cupo trans, por ejemplo, me parece que ahí falta todavía aceitar un poco la máquina para que esas políticas sean más generales y que puedan contribuir a las condiciones de vida de toda la población de la diversidad sexual. Entonces, sí, en cuestiones laborales, creemos que todavía puede hacer falta un poco de empeño y en ese tipo de políticas me parece que es importante trabajar. Importante recordar, ¿tienen tiempo hasta el 31 de julio? 31 de julio, en la página censo-diversidad.ar, lo pueden llenar el formulario, es un formulario bastante... ¿Es extenso? Eso te iba a preguntar. No, no es tan extenso y además es muy sencillo de llenar, tiene una serie de pasos, lo pueden completar en un par de veces, o sea, pueden entrar a la página, ir completando y ahí van viendo, ahí está el QR. Estamos viendo la página, censo-diversidad.ar o el código QR que seguramente está publicado por ahí por algún lado. Sí, en la página censo-diversidad, en Instagram, en Facebook, ahí pueden encontrar el link directo al censo, o sea, al relevamiento. Pueden hacer, o sea, pueden llenarlo y también pueden dejar su mail por si quieren después alguna comunicación, algún feedback de nuestra parte, de parte del equipo de investigación. Que bueno, eso, lo quería mencionar, es un equipo que incluye a seis, o sea, cinco universidades de todo el país, la UNCOMA, el CENED, que es el Centro de Estudio de Población, que está vinculado a CONICET, la Universidad de San Martín, la Universidad del Comahue, la Universidad del Noreste del país y la Universidad de Córdoba. Así que, bueno, hay mucho esfuerzo, hay un montón de gente trabajando por esto y además del relevamiento, estamos haciendo entrevistas a diferentes referentes de la diversidad, de funcionarios públicos y demás. Luego, el 31 de julio, les toca un ardo trabajo. Claro, esa información luego se tiene que... Ahí ya la vamos a estar llamando después para saber los datos, pero te vamos a dar tiempo. Sí, sí, sí. Te vamos a dar un tiempo para que después nos vengan a contar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.